hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno esta tiene que ver precisamente con la alemana porsche porque se ha creado un porsche 911 turbo 3.0 de lego y además es a tamaño real si una nueva atracción está disponible para todos los fanáticos de los autos que acudan al museo porche de la ciudad alemana de stuttgart y bueno y es una réplica escala real de un 911 3.0 fabricada únicamente con piezas de lego y bueno no es ni mucho menos la primera vez que nos sorprendemos con una creación escala del ego pero esta vez se trata de algo especial y diferente dado que nos referimos a un auto de lego construido a escala real si al mismo tamaño que lo original en esta casa un flamante porsche modelo 911 turbo 3.0 esta iniciativa parte del porsche museum de stuttgart en alemania donde pondrán una réplica tamaño real de un 911 turbo hecho con solamente con pieza lego con motivo de el 70 aniversario del nacimiento de esta automotriz y bueno esta versión se llama lego 300 930 quiere decir y podrá ser compleja o sea contemplada por todos los visitantes del museo y el color verde lima de su acabado seguro que no pasa esa percibido además de lógicamente por su tamaño para su fabricación o sea en empleado piensa de lego común y corriente sino unos bloques de más tamaño que los que las piezas originales el primer porsche 911 turbo es uno de los coches más de los autos más significativos de la automotriz alemana porsche dado que empleaba turbo y permitía lograr una potencia 260 caballos de fuerza con un con una motor refrigerado por aire igual que los volkswagen y toda una referencia dado que estamos en la década de los años 70 y bueno eso lo que quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao